La noche del jueves 15 de octubre fue detenido el exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Cepeda en el aeropuerto de Los Ángeles, California, informó en su momento el canciller Marcelo Ebrard a través de su cuenta de Twitter. Al exsecretario de la Defensa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se le imputan cinco cargos relacionados al narcotráfico. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina, manifestó que no existe ninguna investigación por narcotráfico en México en contra de Cienfuegos. No existe ninguna investigación en México en contra del general Cienfuegos que tenga que ver con narcotráfico. No existe. Nada. Esto surge de una investigación que se lleva a cabo en Estados Unidos. Y dijo tiene que ver con el mismo juzgado de Nueva York, el cual también tiene los casos del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y de Joaquín El Chapo Guzmán. Es un hecho muy lamentable el que un exsecretario de la Defensa sea detenido, acusado por vínculos con el narcotráfico. Desde luego, todo esto debe probarse. De acuerdo al medio milenio, la indagatoria del Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra de Cienfuegos revela la corrupción de diversas autoridades mexicanas para beneficiar a la banda delincuencial H2, célula de los Beltrán Leiva. Los documentos judiciales detallan que funcionarios de áreas de seguridad en México operaron para el H2 que se establece en Sinaloa y Nayarit.